¡Toda la pizza que puedas comer, te pago! Hola chicos, hoy estoy con Delphi, Valen y Kevin y vamos a hacer un reto de comer pizza Si comemos estas pizzas, vamos a ganarnos 50 dólares Si comemos esta, vamos a ganarnos 100 dólares Si comemos esta, 200 dólares Y se estarán preguntando, ¿qué es esto rojo que está acá? Sí, es como que tiene algo líquido, ¿qué será? ¡No! ¡No! ¡Picante! ¡Picante! Esa te las comés vos, eh Bueno, si no te las comés, te estás perdiendo 200 dólares Mirá, si te comés esta, son 500 dólares porque son más grandes y esta es la gigante y te ganás 1000 dólares Espero que hayan venido con hambre porque acá hay que comer mucho Yo vine con mucho hambre Ok, vamos a hacer chapechu para ver quién empieza a comer Chapechu Arrancás vos, vas a tener 5 minutos para empezar a comer todas las pizzas que quieras y a ganar plata, que es lo importante de esto Ok, bueno, yo voy a arrancarlo No, 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 todavía no Estás con mucha hambre parece Sí Estás muy apurada Uno Vale, vale, una pregunta ¿Yo le puedo sacar las cosas que no quiero comer? No ¿O me tengo que comer todo? Sí Un solo elemento Bueno, una cosita Algo muy poquito podés quitarle Ok A la cuenta de 3, 2, 1, ya Empezó tu tiempo, ¿vale? Bueno, voy a arrancar por los 500 dólares ¡Upa! Pero ¿saben lo que voy a hacer? Miren, voy a doblarla Así ¡Uy! Como un sándwich de pizza Como un sándwichito Y voy a hacer esto ¡Ah! ¡Es buena! Es enorme, me va a costar una banda Dale, 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 dale ¿Está buena? ¿Pero de qué es? No, no, yo no te voy a ayudar ¿Te vas a ayudar? No, 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 no Acá nadie puede ayudar Porque cada uno tiene que tener el estómago vacío Para que le puedan entrar más pizza Así que no te voy a ayudar Te quedan 3 minutos y medio Tenés que apurarte, ¿vale? Yo no me queda nada, ¿eh? Apuraste, apuraste Dale, comete, comete Son 500 dólares Dale, dale, dale A ver ¡El último! ¡500 dólares! ¿Qué vas a elegir ahora? ¿Esta? ¿50 dólares? Dale, amiga, dale, amiga Te quedan 2 minutos y medio Vamos, vos podés Yo sé que podés ¡Uy! ¿Otra vez? ¿Vas a usar la técnica? ¿La podemos usar nosotros a esa técnica o no? Se la aprieta, pero solo para una ¿Qué te pensás? ¿Qué es eso? ¡La puedo usar solo una vez! ¿Quién te crees que es eso? Yo voy a agarrar y voy a hacer Sanguchito de pizza en todas Bueno, esto es bien, así Vamos a ver si podés Tampoco es tan difícil, amiga ¿Vos sabías que yo te estoy hablando Hablando, hablando Para que vos pierdas tiempo? ¡Ah! ¡No, Dios! ¡Te odio! Te quedan solamente 40 segundos Apurate, por favor Me estoy desesperando Porque tenés tiempo Y no lo estás aprovechando ¿Listo? ¿Listo? Ajá Terminó la pizza Y te quedan solamente Pocos segundos ¿Qué vas a usar? ¿Listo por vencida? ¡Toma! Te cenaste ¿Listo? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Ok 550 dólares Hizo valen un aplauso ¡Vamos! Ahora vamos a hacer Yapeyú para ver Quien es el próximo Que sigue comiendo ¡Dale, perfecto! ¡Yapeyú! ¡Ah! Delphi, venite para acá Porque es tu turno ¿Estás lista, Delphi? Estoy lista Mirá lo que voy a hacer Pará, pará Que no empezó todavía el tiempo ¡Ya! ¡Quiero comer! Estás con mucha hambre parece Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ya! Empezó el tiempo ¿Qué vas a hacer? Y voy a meter esta Y voy a implementar ¡Ojo! Que esta es la picante Esta es la picante Pero mirá Muy bien Se está copiando de mi técnica Un taco parece Y mirá Delphi Si te comes estas dos cosas Te estarías ganando 300 dólares ¡Pica mucho! ¿Pero está rica o no está rica? Está buenísima Está corriendo el tiempo Y solamente vas 300 dólares Así que yo diría que comas Comas muy rápido ¿Por qué? ¿Cuántos hice? Vos hiciste 550 ¡Vamos! Hasta ahora soy la que más gano Y porque sos la primera La única Es un bebé Mirá la boca llena de salsa Pero Kevin te está desconcentrándote No Vos no lo tenés que escuchar Porque él Hay que hacerle cosquillas Mirá Mirá Él es muy competitivo Y vos te distraes Y él te habla Te habla Y te llena la cabeza No comas más Porque si no te llenás Ya está No seas malo No seas malo Ustedes porque no saben Que ingredientes tiene La pizza de mil ¿Cuál? ¿Esta? El morrón Morrón Y mozarella Estos cosas son re picantes No Es super picante Y ahora voy por mi último bocado Ey El último bocado Terminó 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 Entonces la tiene 300 dólares Ahora voy a agarrar la de 50 dólares Uh, tiene aceitunas ¿A vos te gustan las aceitunas? Me encanta ¿A ustedes les gusta? A mí me encanta A mí me gusta Denle like si les gustan las aceitunas Todo el mundo denle like ahora mismo Dale Denle like si son fan de las aceitunas Uy, mirá Ya se comió la amistad ¿Cómo hiciste eso? La boca enorme ¿Cómo hizo? Se comió la amistad Ey, en 3 bocados En 3 bocados Dale, en 3 bocados En 3 bocados En 3 En 3 En 3 En 3 No, ya No, ya Perdié Viste Baja, ya tenés 350 Sigue tu tiempo A ver A ver Te queda un minuto y medio No me entro, no más nada Tiempo entonces Terminó Te llevaste entonces 350 dólares Uh, uh Vamos Ahora amigos Vamos a ver Quien de los dos Va a jugar Piedra, pero tijera Ah, no Voy a ir Por la de 500 No, no, no La de 1000 No, esa es mía Voy a ir por todas Creo que voy a comer Una de cada uno ¿Cómo por todas? Te vas a empachar No, no me voy a empachar Te vas a empachar Después voy al baño Y soluciono todos mis problemas Con el tiempo Listo Preparados Ya Ok Voy a ir Por la de 500 Por la de 500 Sí, sí, sí No, mirá Me está Mirá Te quiero mucho No, basta Salí acá amigo Salí acá Voy a hacer una mezcla De lo que hizo Delphi Y Vale Ella hizo un taco Y vos un sándwich Yo voy a hacer Un taco sándwich Pizza No, eso es un burrito Eso es un canelón Un burrito Ah Es un sabor Eso no te entra en la boca Sí, esto me entra Es arrollada Me voy a comer esto En dos bocados Van a ver A ver No creo que puedas Para mí tampoco va a poder O sea No, no Es un gran chance Lo hizo Lo hizo ¿Cómo hizo? ¿Cómo hiciste? No, no Voy a ir Por esta de 100 Mirá que te quedan dos minutos Rápido Dos minutos Sí, dos minutos Si terminás esa Ya superás a Valen No, no me vas a superar No me vas a superar Esta de queso está riquísima A ver qué tiene Mostranos A ver Tiene Queso Tomate Queso ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer algo 100 dólares más Y le agregas tabaco Sí Dale, dale 100 dólares No, a mí me haces Más, más Ay, ay, ay Mucho más Nota lobo Eso 700 700 Dale Dale Ponle tabaco de nuevo Tabasco 100 más 100 más 100 más Nos hizo trampa este 100 más Dale, sirven 800 El dedo también lo hay que chupar Hay que chupárselo Hay que chupar el dedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 700 800 500 500 ¿Qué? ¿Qué? No, pará No, no te da chance No, no te da chance ¿Cuánto te queda? No, no llegas 15 segundos 15 segundos No, no te da chance Dale ¡Basta! ¡15 segundos! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡10, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 4, 3, 2, 1! Bueno, o sea, dejamos pasársela, dejamos pasar Se lo tiene que comer Tiempo extra, pero se lo tiene que comer Dale Si en 15 segundos no te comes eso, pierdes todos los extras del picante ¡Bruce, bruce, 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 bruce! Quedan 10 segundos, dale ¡Dale, rápido! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos! 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 ¡900! ¡900! ¡200! ¡¿Estás listo? Si, si, si! Vas a tener 5 minutos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Empezó tu tiempo! Sacame estas pizzas, Joel, por el plato ¡No! ¡No! Pero no vas a poder ¿Cómo vas a hacer? Evo, no ¿Esto qué? ¿Picante? Esto es muy picante Esto es muy picante ¡Y no lo puedes sacar! A ver, no, no, no lo voy a sacar Le voy a poner como la puntita ¿Qué está haciendo? Yo no entiendo qué está haciendo. Queda gigante esto. Dejó el picante para el final porque empezó por acá. ¡Claro! Muy bueno. ¿Qué tiene la pizza esta? Porque esta no la comimos ninguno de nosotros. Tiene como jamón, aceitunas, morrón. Viste que tiene como orégano. ¡Basta! ¡Basta! ¡Estamos analizando la pizza! ¡Se cayó! También tiene mucho morrón. Tiene masa. Tiene masa. Se le está cayendo todo. Se le está cayendo todo, está haciendo trampa. Esto te lo tenés que comer. Ponelo a meter. Ponelo primero. Primero. Ahí. Todo, todo, todo. Ahí está. Coma, coma. Ya le quedan dos minutos y medio. Ya hizo la mitad del tiempo y no terminó la mitad de la pizza. Hay probabilidades. Hay probabilidades de que pierda. Tengo miedo. ¿Puedo estar picando? Dale, dale. Dale. Va a perder. Va a perder. Sí, señor. Todo, todo, todo. Meta todo el picante, amigo. Así nomás. No, es una. Mierete el jalapeño. Dale, dale. Demuéstralo. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Vas a perder y va a ganar a lejos. ¡Voy a ser el que más gane! No reacciona. Dale. Traga Kevin. Traga, traga, traga. Más rápido. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Dale Kevin, dale. Tú puedes, tú puedes Kevin. No va a terminar. Yo te banco, yo te banco. Te quedan dos minutos. Dale. Dale Kevin. Dale, dale, dale. No va a terminar. Otro más. Dale Kevin. Mirá cuándo quedan. Quedan 20 segundos. Dale Kevin. 20 segundos. Ay, ay. Pierde, pierde, pierde. Pierde, 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 pierde. Pierde, 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 pierde. ¡Listo! ¡Terminó! ¡Terminó! Perdió. Yo gané 900 dólares. Yo gané 1.200 dólares. Ella ganó 550. Gané. Yo soy 50. Y yo 500 porque la meten en la pizza. ¡Pobrecito! No ganó nada. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! No ganó nada. 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 Gracias.